Juan Carlos Benítez Juárez resultó ganador de dos primeros lugares en el concurso de joyería del 85 Día del Platero con la técnica de filigrana, el cual comenta sobre la elaboración, tiempo y material utilizado en sus piezas ganadoras. Muy bien, pues este año participamos con tres piezas, dos de mis piezas obtuvieron primer lugar en el certamen, dos piezas en la técnica de filigrana. Esa cruz pesa 48 gramos, hablo del peso de la plata, tiene la particularidad que por dentro tiene piedra de obsidiana, el peso de la plata es 48 gramos más el peso de la piedra, un total de 108 gramos. Un poco más de tres semanas, hablamos de una técnica, la técnica de filigrana es muy elaborada, nos lleva mucho tiempo por estar manejando hilos de plata muy finos, que hay que tener mucho cuidado en cuanto estamos soldando, en cuanto al manejo y es una pieza tridimensional, sus partes deben de estar exactamente con la medida para poder lograr los ángulos que tiene la pieza. Normalmente la filigrana la soldamos con el soplete de fuelle, que se usa todavía gasolina o petróleo en su caso, para poder controlar un poco más el fuego. Uso también un soplete a gas LP, muy fino para poder soldar los detalles. También hay que tener habilidad para controlar el fuelle, la cualidad de este soplete es que calienta más y no es tan directa la flama. El soplete a gas nos arroja una flama más directa, más agresiva, que puede fundir en un momento dado el hilo de plata. La filigrana está manejando un alambre hasta calibre 30, que es un hilo muy muy fino, muy delgado, y la calidad de la plata es 9.80. Es casi pura la plata para que pueda ser maleable y poder lograr el entramado con el hilo de plata. Claro que sí creo que este tipo de concursos, de certámenes, nos permiten más que mostrar nuestro trabajo, esa competencia entre nosotros mismos que nos lleva a mejorar la calidad y a estar innovando. Se puede ver piezas en las que se busca la innovación precisamente para obtener un mejor lugar, pero esto repercute en la calidad, que se va cada día mejorando. Sí se toman las técnicas tradicionales, pero se trata también de innovar y eso creo que es un aliciente para todos los creativos en Taxco, todos los plateros, para poder seguir creando y participando en este tipo de concursos. La filigrana es una técnica realizada con hilos de plata, que permiten el trasluz y la transparencia, combinada mediante el trabajo lento y refinado, el diseño y la levedad del encaje con la solidez que proviene de la plata. Los hilos de distintos espesores y en algunos casos retorcidos, cubren espacios y dejan otros vacíos, formando un tejido traslúcido que se asemeja a las técnicas de bombilla y del crochet.